Resulta que el 2020 tú hablaste de una nueva enfermedad, una enfermedad que tenía que ver con un animal, de la viduela del mono. Siempre estoy haciendo predicciones, o sea, escribo libros de predicciones y estaba también en el mismo programa que estaba la Kenita, en ese canal. En el de la red. Claro, y ahí me preguntan si se va a pasar la pandemia de la que estábamos viviendo. Entonces yo le digo que vamos a aprender a vivir con eso y que eso hay que aprender a vivir. Con el coronavirus. Había que aprender a vivir con el coronavirus y que yo le dije viene otra pandemia, le van a echar la culpa a otro animalito y déjame un poquito, déjame pensar para poder decirte qué es lo que viene. Entonces me quedé quieto un segundito y digo viruela. Es una viruela, una nueva forma de viruela y es un animalito y es la viruela como del mono, le digo yo. Es un animalito al que le van a poner nombre. Entonces lo dije así y... En el programa de la red. En el programa de la red, sí. Y ahí quedó grabado. Entonces después... Y es eso porque tú aprendes cómo leer líneas de tiempo. Porque obviamente de 10 predicciones, una... Soy súper humilde. Como en todo, ¿no? Sí. Yo digo como en todo porque a veces uno trabaja y hace un caso, una rutina se leí y otra no. Y yo creo que es lo que tú decías. O sea, tenemos que aprender a manejar la frustración, tener tolerancia a la frustración. Claro, porque como en todo hay acierto y... Exactamente. Y reconocer. Yo lo primero que hago cuando alguien me dice, sí, me equivoqué, ¿sabes qué? También soy bien de otros lados, de otros mundos, pero también soy terrenal y también me equivoco. Oye, sin decir nombre en el mundo.